Una vez más me miro al espejo y no soy Siempre alguna vez los años pasaron y sé No me detendré viendo hacia atrás Entiendo que lo que ya fue no vuelvo a ver Y encuentro en cada amanecer un atardecer No voy a cambiar aunque se me enrugue la piel Aunque ya mi cuerpo no sea el que fue Y la vida en mí empiece a ceder La voy a cambiar Quizás ya no corra como ayer Quizás ya no salte tan alto ni pueda ver bien Pero igual lo disfrutaré No importa la edad No importa la forma de ser De amar y entender Que todo lo bueno de ayer Se queda en mi ser Viendo hacia atrás Entiendo que lo que ya fue No puede volver No puede volver Y encuentro en cada amanecer Un atardecer La voy a cambiar Aunque se me enrugue la piel Aunque ya mi cuerpo no sea el que fue Y la vida en mí empiece a ceder